Sí, la verdad que cuando surgió la posibilidad de venir, sabía del equipo que tiene rayados, si estaba al tanto, bueno allá también se había empezado a ver mucho el fútbol mexicano, si sabía del equipo, de la cantidad de jugadores sudamericanos que había, y bueno, decidí también venir, pelear por un lugar, tratar de venir a hacer lo mío, demostrar todo lo que puedo hacer, pero obviamente sabiendo de las capacidades del plantel que hay, de los compañeros que tengo, son compañeros muy respetados, muy valorados, sobre todo por los resultados que están consiguiendo, sé que es un equipo muy fuerte y que bueno, que yo tengo que venir a aportar lo mío también, sé que en algunos partidos puede tocar quedar afuera, tanto a mí como a otros compañeros, pero bueno, eso tenemos que aceptarlo todos sin ningún problema, trabajar para tratar de estar y que el entrenador decida, pero después bueno, si no toca, hay que respetar las decisiones, porque también hay que respetar al compañero que le toca jugar. Sí, sí, la lesión ya quedó totalmente atrás para mí, sí fue una lesión dura que bueno, me ha retrasado un poco, pero bueno, ya de mi parte ya quedó atrás, sí por ahí cuando volví, no tuve la continuidad que sí estaba teniendo antes de la lesión, pero bueno, eso como te digo, para mí ya quedó atrás y espero poder dar lo mejor de mí acá en Rayados. Obviamente llegamos a un fútbol nuevo, que muchos de nosotros cuando nos toca venir, por ahí no estamos acostumbrados, pero creo que no va a haber muchos problemas de adaptación, de hecho quedó demostrado, los chicos argentinos creo que se adaptan muy rápido y enseguida encuentran el funcionamiento.